Más petit fan de bronze, el conetú de moi Si se calienta el sol, le doy mi sombra cordial No hay que tratarla mal, ella te puede encantilar Más petit fan de bronze, el conetú de chanson La canta sin querer, mientras ilustra el corazón No hay que tratarla mal, ella te puede encantilar Él me fait me sentir magnifique Él me fait me sentir trato et bien Él me fait me sentir comme un petit chien Él me fait me sentir magnifique Él me fait me sentir trato et bien Él me fait me sentir comme un petit chien Más petit fan de bronze, el conetú de moi En la noche invernal, la adorno con calor No hay que tratarla mal, ella te puede encantilar Más petit fan de bronze, el conetú de chanson La canta con sudor, metálico y sensual No hay que tratarla mal, ella te puede encantilar Él me fait me sentir como un petit chien Él me fait me sentir magnifique Él me fait me sentir trato et bien Él me fait me sentir como un petit chien Él me fait me sentir magnifique Él me fait me sentir magnifique Él me fait me sentir trato et bien Él me fait me sentir trato et bien ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!